qué pasa si la dejamos a ver nos abraza la tenemos de frente ok primero nos estaba pateando ok nos empieza a besar ok parece que estamos enamorando todo se está poniendo más rosa hey qué tal cómo están espero que estén bastante bien y que recientemente hayan disfrutado de una película ya saben que mi nombre es héctor y pues en esta ocasión traemos un gameplay bastante peculiar se llama galgan 2 evidentemente bueno como ya vieron al principio viene de japón y es de waifus de lolis no sé cómo describirlo pero bueno vamos a empezar ok estamos en un salón de clases ok ohio sucedió algo que se tiene algo en su rostro quién eres i love you nanako no es nada qué le pongo i love you le ponemos i love you nanako a ver ahora ok bien por ahí ya tenemos a más parece que somos el único chico qué tenemos que hacer sorry i don't read it ok que no que no leímos el mensaje pues de de que teníamos una tarea ok ok una aplicación ok sí 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 vamos a darle ya vámonos rápido con esto porque se está extendiendo demasiado yo lo que quiero ya es caminar libremente sí 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 todo sí ok 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 nos llegó qué es esta caja tengo que abrirla bueno abramos la un par de visores y un este como se le llama como aspiradora de cabello una secadora como tipo secadora de cabello ok esos son los visores que les había dicho que vamos a ocupar ahí está ya se están activando ok nuestra primera personaje felicidades tú eres nuestro afortunado ganador perdón por la sorpresa mi nombre es risu ok risu es una estudiante de intercambio desafortunadamente no soy un estudiante de intercambio soy un soy un ángel de élite que trabaja para ángel reing no sé qué es una compañía que de ángeles que toman que no alcancé a leer les digo que mi inglés no es muy bueno la verdad es que muchas cosas no las no las entiendo pero pues ahí vamos poco a poco creo que no está tan complicado de entender aún sin el aún sin el subtitulado creo que creo que cualquiera que lo juegue por intuición podría entender qué es lo que se va a hacer eh aprende los controles ok creo que le acabamos de hacer algo algo de lo de la euforia ok pero no podemos caminar uy 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 vienen más chicas ay uy 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 ok que nos den cartitas es malo ok ya 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 sí ven está fácil de entenderse aunque no entienda la mayoría de las cosas ok que podemos hacer zoom con 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 ah ok ok podemos hacer zoom con el botón x ok no estoy entendiendo realmente el objetivo del juego no estoy entendiendo realmente lo de la euforia y no estoy entendiendo realmente lo de la euforia ok 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 ay 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 que pasa que pasa pero no podemos caminar libremente Yo lo que quiero es caminar Quiero moverme libremente por el espacio Ah, ok, miren, ahí salen como los diablitos estos Ay, ay, ay Ay, mucho zoom ¿Cómo le quito el zoom? No me acuerdo Ahí está, ahí está Ay, 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 ay Ay, ay, son muchas, son muchas, son muchas Ajá, vean, cuando haces eso de las cartas Los controles vibran, o sea, no sé si eso es algo malo Ay, hay otra por acá Ok, pues básicamente lo que estamos jugando es Lo que cualquier otaku le gustaría vivir en un anime Entonces, creo que está bastante bien la experiencia Pero, todavía no puedo caminar Y según yo vi en el trailer podemos caminar, creo Ok, vamos a mirar Ok La podemos como espiar A ver que tenemos por acá Ok, esta es una arcade Ella está leyendo algo Ok, vamos a ver Ay, ay, ay Ok, ok Ya no están llegando más chicas Ay, ay, ay Ay, ay Están llegando muchas No estoy entendiendo nada Yo nada más le estoy picándolo, güey No sé qué está pasando Ay, ¿por qué están desapareciendo? Y esta, esta aspiradora Como para qué es Ok, no sé por qué están desapareciendo Pero, ay ¿Qué pasó? Es que está todo en japonés Y luego subtitulado al inglés Y no le entiendo al inglés Y, ay Dios Ok, vamos para allá Miren Miren, ahí hay una Es la ¿Cómo? Miko, Miko ¿Cómo se llama la cantante esta? Ajá, ya vieron, ya vieron Es para agarrar las letras también Ok Pero, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Si dejamos Ay, ay, ¿qué está pasando? ¿Nos está pisando la entrepierna? ¿Qué pasa si la dejamos? A ver Nos abraza La tenemos de frente Ok Primero nos está pateando Ok Nos empieza a besar Ok Parece que nos estamos enamorando Todo se está poniendo más rosa Ok Nos dio un beso más Eh, ¿tú quieres besarme? ¿La rechazamos o le damos el beso? ¿Qué dicen? A ver, vamos a besarla Y si tenemos oportunidad con otra La rechazamos A ver qué es lo que sucede A ver, a lo mejor el beso Hace que perdamos Ok Ah, sí Perdimos Perdimos Oye Me hicieron perder con la curiosidad Ok Ok, ok Ahora vamos a rechazar a una A ver Vamos a ver qué tal Nos va a dar una carta Y la vamos a rechazar Ahí está Ahí está, ahí está A ver Ahorita yo creo que nos va a dar otra carta Nos va a parecer igual como lo del beso Eh Ajá, ajá Igual que si la queremos usar A ver, ahora vamos a rechazarla Ok Se puso triste Pero igual perdimos, creo Es que No sé si en realidad estamos perdiendo No No estoy entendiendo nada A ver Uy Ok 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 En las nachas Ok, creo que Creo que el juego Poco a poco Está volviendo más sugerente A ver Esa Ok Que le bese los pies Le besamos los pies Pues es que Cualquiera de las dos Perdemos, ¿no? A ver Besémosle el pie Ok Que no es exactamente como Un manga romántico Ok Parece que este Este no es una chica cualquiera Eh Ok Es Una diablilla Ok Es el bien El bien Y el mal Ella es la que está ocasionando los problemas Saben Y esa es la buena Esta es la que nos está ayudando Es la de la élite Entonces Yo creo que esto lo podemos dejar para un segundo video, ¿no? Ok Saltemos la escena Ok Pues Si Parece que es como que más de lo mismo Pero Ay 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 Ok Ay 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 Por distraerme Por distraerme Por distraerme ¿Ya vieron? Ajá Al parecer estamos como en el área de gimnasia, ¿no? Miren A una profesora ahora Una profesora, ¿eh? Saori Fugino Ay 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 No, no, no No, no, no Quítate Ok, miren Yo creo que Yo creo que lo dejamos hasta aquí Yo creo que lo dejamos hasta aquí Para que no esté tan largo El video El video Y Lo seguimos en el pro Sin imaginación No vi algo Bueno Ajá Lo dejamos para un próximo video Para una segunda parte Para descubrir Si hay algo más Que solamente Esta dinámica Porque la verdad es Que se me hace demasiado repetitivo O sea, nada más Estar disparándole a estas chicas Y no permitir que No permitir que Pues ahora sí Que te enamoren O que te hipnoticen No sé si hay algo más que hacer No sé si Haya como Jefes O algo así O no sé Yo espero que sí Que haya algo más Algo más Que solamente esto Pero bueno Yo creo que Nos vemos en un próximo video Recuerda que también tengo Otros gameplays en el canal Y también contenido Relacionado a películas Así que nos vemos En un próximo video